¡Señal Tiempo! Por otra parte, canales de baja presión aunados a ingresos de humedad de ambos océanos estarán favoreciendo condiciones de lluvia en los estados de oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana. En otra instancia, también los acumulados de lluvia que se esperan para el día de hoy se concentran principalmente en algunas zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Para lo que es Jalisco, el día de hoy se espera que el cielo esté parcialmente nublado y en algunas zonas un poco menos de nubosidad. En lo que respecta al área metropolitana de Guadalajara, el día de hoy se espera que en la mañana se concentre este cielo parcialmente nublado y que conforme avanza la tarde se despeje el cielo. Temperaturas máximas para el día de hoy entre 25 y 27 grados. Hacia el amanecer del día de mañana ya tenemos temperaturas más frescas, esperando mínimas entre 15 y 17, también con un poco de nubosidad. Estas son las condiciones que tenemos para el día de hoy. Les invitamos a que sigan muy pendientes y bueno, no olviden que el día de mañana es el eclipse, por lo que sigan pendientes de las condiciones que van a imperar para el día de mañana. Que tengan excelente día y muy buen fin de semana para todos. Hasta luego.